Puede pasar que le pase a otra chica, mujer, y es más, tengo un caso de que los vecinos la llaman a una mujer porque los jueces te citan a declarar, porque no tienen idea de todo lo que pasa, y los vecinos la llaman para decirle por qué me metiste en esto, o sea, lavándose las manos. Bueno, en vez de ayudar, no, todo lo contrario, ser humanidad tienen. Después nos rasgamos las vestiduras, ¿no?, cuando aparece el tema de la violencia de género. Después, ¿por qué no denunció?, ¿por qué no hizo algo?, ¿por qué no se fue antes?, y a la hora de ayudar no lo hace. Recordemos que estos fueron casos muy graves, estamos hablando que estuvo en riesgo tu vida, que hubo una privación ilegítima de la libertad, que fue reconocida. Mis amigas también corrieron muchos riesgos, hubo en varias oportunidades, amenazas, muchísimas cosas. Pero bueno, mis amigas estuvieron, declararon todo, no se guardaron nada. Pero bueno, hoy en día ellas se tienen que cruzar en mi pueblo con esta persona, y bueno, como si nada hubiese pasado, porque él anda libre por la vida, como si nada hubiese hecho. Increíble, ¿no? ¿Qué sensación te genera, Agustina, vos que de lo que te pasó hiciste una causa, una lucha, de lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel provincial, donde todos los días escuchamos una nueva víctima? ¿Qué te causa esto? ¿Qué sensación te causa? Y todos los días ves un caso diferente, y es muy triste, porque uno revive todo. Claro. Desde los niños que sufren, lo digo por mi hija, hasta los padres, la lucha que es cuando encuentran a sus hijas, o cuando no les encuentran, y es muy triste que no se haga nada. En mi caso estoy agradecida que se hizo justicia, no como yo hubiese querido, pero se hizo justicia, no quedó impune mi caso. Fueron seis años, pero se hizo justicia. Pero hay personas que no tienen la posibilidad de, como un abogado, o de denunciar y pedir ayuda, que eso es lo que tienen que hacer, pedir ayuda a profesionales, sobre todo, porque, como te dije ya, los vecinos no lo han hecho. Pero pedir ayuda, que él llegue, esa ayuda llega, y uno sale adelante, y bueno, se hace justicia. Hay veces que no, que queda todo en la nada, pero en mi caso yo estoy agradecida que se hizo justicia, y que esto se terminó. Yo recuerdo que tuviste mucha ayuda de tu familia, ¿no? En todo esto yo creo que fue fundamental, ¿no? Sí, incondicional, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas. Ellos incondicionales siempre conmigo, a pesar de que yo un tiempo me había separado de ellos por, bueno, por este hombre. Y ellos siempre estuvieron incondicionales, nunca me dejaron sola, tanto a mí como a mi hija. Y bueno, sí, también mis amigos, familiares, siempre estuvieron conmigo apoyándome. Y esta lucha fue más fácil gracias a ellos, porque yo sola no hubiese podido, y menos en el estado de salud que estaba. Agustina, bueno, nos alegramos que por lo menos esto sea un alivio en todo lo que te tocó y lo que te toca pasar, porque esto no termina, ¿no? Lamentablemente, por lo que vos decís, va a ser para siempre. No, 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 yo tengo una hija de por medio y... Y el tema físico lo vas a seguir llevando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las consecuencias físicas, tenés que cuidarte mucho... De por vida, de por vida, de salud, de por vida, soy una persona de riesgo, así figuro en todos lados. Porque, bueno, al no tener defensa, yo puedo contraer cualquier enfermedad, cualquier virus, y no tengo defensa en mi cuerpo para soportar algo así, por eso mi cuidado es mucho grande. Vivo vacunándome, los que me ven, sí, entera por fuera, pero, bueno, mi cuerpo pasa facturas de las consecuencias. Bueno, pero tenés un corazón muy fuerte, ¿no? Lo has demostrado otra vez estos seis años que no ha sido para nada fácil. Sí, sí, no es fácil, pero, bueno, no bajé los brazos. Muchas veces quise darme para atrás, pero no bajé los brazos, más por mi hija, y por mi familia y mis amigos que han estado ahí incondicionales. Y para que muchas se animen a denunciar, que se animen a salir de ese círculo violento, se puede. Yo, las que necesiten, que cuenten con mi apoyo, porque se puede, todo se puede en esta vida. Bueno, la lucha es larga, pero se puede. Gracias, Agustina. Simplemente eso. Bueno, quería agradecerles principalmente a mis abogados, al fiscal Saragusti, que hizo un trabajo excelente con mi causa. Y, bueno, a todos ustedes, a los que me acompañan siempre, y a mi familia principalmente.